Lo que vas a escuchar es casi increíble. La calidad de las preguntas que te formules determinará la calidad de las respuestas que obtengas en la vida. Grandes preguntas, grandes experiencias. Pequeñas preguntas, o ninguna, pequeñas experiencias. En este video te mostraré las preguntas que las personas financieramente inteligentes se hacen a menudo. Piensa, actúa y habla como si fueras la persona que deseas ser. Y garantizado, te convertirás en esa clase de persona. Las preguntas amplifican tu pensamiento. Y te ayudan a pensar en grande. Cuando te centras en preguntas grandes de verdad, estás literalmente rediseñando tu cerebro. Porque cambias la estructura de tus circuitos neuronales. Antes de seguir, voy a darte tres pautas cuyo éxito se ha comprobado una y otra vez en muchas personas. Primero, si quieres tener prosperidad, antes deberás pensar y comportarte como una persona próspera. Segundo, si deseas obtener algo diferente, antes deberás formularte preguntas mejores. Tercero, si anhelas pasar a tu siguiente nivel, antes deberás trascender tus creencias actuales. ¿Nunca has soñado con dar con una pregunta cuya respuesta pudiera cambiar el resto de tu vida? Eso es lo que va a suceder si sigues viendo el video y te formules las 30 siguientes preguntas que vienen a continuación. Si deseas dar un paso de gigante hacia la vida que deseas, deberás empezar a formularte buenas preguntas. El emprendedor lo es porque en algún momento se ha hecho a sí mismo algunas de las siguientes preguntas. ¿Cuáles son mis creencias sobre el dinero? ¿Qué me pareció imposible sobre el dinero? ¿Que si fuera posible, lo cambiaría todo? ¿Qué haría de mi vida si dispusiera de un millón de dólares? ¿Qué talento poseo que pueda convertirse en dinero? ¿Qué habilidades precisaré desarrollar para progresar en mi profesión? ¿Qué formación necesito para dar un gran salto en mi profesión? ¿Qué es lo peor y lo mejor que puede ocurrirme si me dedico a lo que más amo? ¿Qué habilidades y talentos poseo y no aprovecho al 100%? ¿Cuáles van a ser mis metas económicas a corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo puedo aumentar el valor de mis servicios o productos? ¿Qué actividades pueden conducirme a la independencia financiera? ¿Cuánto dinero quiero ahorrar e invertir en los próximos 3, 5 o 10 años? ¿Qué ingresos pasivos puedo crear para liberar mi tiempo? ¿Cuál es mi cifra objetivo de ingresos para el próximo año y siguiente? ¿Cómo podría hacer funcionar un negocio sin mi presencia? ¿Cómo puedo generar fuentes de ingresos adicionales para conquistar mi libertad financiera? ¿A qué clientes les gusta a los bancos prestar su dinero y con qué fin? ¿Cómo puedo doblar mis ingresos y reducir mi deuda? ¿Cómo puedo proteger mis ingresos de los impuestos? ¿Si mi empleo desapareciera de la faz de la tierra? ¿Qué otras ocupaciones me inspirarían? ¿Cuál es la cifra de ingresos para la que estoy programado ahora? ¿Cuántas personas antes de mí han conseguido lo que yo quiero? ¿Quién es mi referente de éxito? ¿Cuál es el valor de lo que ofrezco? ¿Qué aspecto debería tener mi vida en los próximos 5 años? ¿Cómo puedo mejorar mi oferta y ofrecerla a más personas? ¿Qué me gusta hacer que a la gente le gustaría comprar? ¿Qué habilidades necesitaré desarrollar para avanzar a mi siguiente nivel? ¿Quién puede ayudarme o enseñarme? ¿A qué edad deseo retirarme y con qué respaldo financiero? Ya puedo sentir la vibración del eco de tus respuestas llegando. Y me agrada que ensanches tu amplitud de miras. Ahora estás pensando en grande. Sé que en lo sucesivo no subestimarás el poder de las buenas preguntas para crear nuevas realidades. Las 30 preguntas creadoras de riqueza que te acabas de formular parecen preguntas simples. Pero no te engañes por las apariencias. Se diseñó para que produzcan un efecto primero en tu inconsciente y después en tu economía. Estoy seguro que desatarán al gigante que hay dentro de ti y que pide abrirse paso. Un concepto de este mensaje que te convendría recordar es esto. Una persona extraordinaria es una persona ordinaria que se formula preguntas extraordinarias.